El proceso para llevar a cabo papeleo de actas de defunción es muy poco conocida. Por ello, el Auxiliar de Registro Civil nos explica qué se requiere para hacer los trámites. En el caso de que la persona haya fallecido aquí en el lugar de Chignahuapa, tiene que traer lo que es el certificado de defunción y copia de sus documentos personales, que son copia del acta de nacimiento, de su credencial de elector y de su cur. Y de la persona que va a declarar la defunción, también copia de su credencial. En el caso de personas que fallecen en otro municipio u otro estado, tienen que traer el formato de defunción junto con la orden de traslado y los mismos documentos personales que les mencioné hace un momento. Ya con todos esos documentos, se dirigen aquí a las oficinas del Registro Civil para que nosotros podamos levantar la defunción y darles lo que es la orden de inhumación. En el caso de que sea en horario inhábil o día inhábil, se les da el número de teléfono de la persona encargada aquí del Registro Civil, de la ciudadana Reinalda Hernández. Su número de teléfono es el 797-117-3348 y ya ella se encargará de comunicarnos a quien sea de nosotros que le toque la guardia o en su caso ella, para venir a atenderlos, ya sea cualquier día, a cualquier hora. Bueno, mira, si es un error en un certificado más bien que apenas se acaba de elaborar, no hay fe de ratas en esos certificados, hay que mandarlo a corregirlo con el médico para que salgan correctos los datos. En el caso de que sea en un acta de defunción ya de tiempo, se tiene que hacer un juicio para corregir el error que haya en el acta. Mira, el horario de atención, bueno, horario de oficina es de 8 a 4. En el caso de que haya bastante gente y llegue una persona a levantar una defunción, si se le da prioridad, ellos pasan directamente con nosotros para que podamos hacerles el trámite. Y te decía, en el caso de que sea fuera del horario laboral, sin problema nos marcan al teléfono y viene uno de nosotros a atenderlos. De hecho, sí se les piden copias, porque nosotros formamos nuestro apéndice con las copias que ellos nos proporcionan. Lo único que sí nos quedamos en original es el certificado de defunción o en su caso el formato de defunción y la orden de traslado cuando vienen de otro municipio o de otro estado. Les estamos solicitando únicamente una copia de cada documento. Bueno, únicamente que en el caso de que sea en horario o inhábil, sí nos tengan un poquito de paciencia porque nosotros nos localizamos en nuestro domicilio y en lo que nos transportamos para acá, pues sí es unos 20 minutos quizá, pero sí se les va a dar la atención cuando ellos la requieran.